es en contra de la soberanía la ropita militar que le generaba a patricia le gustaba petri 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 logró récord de corazoncitos en instagram anda muy bien record de likes muy bien y en eso anda muy bien la letra hay que patricia hay que repartir la letra de la marcha de malvinas la primera parte la sabía muy bien el camarógrafo que hizo después un ahora el himno de eeuu y a miguel pichito que le habrá generado un tipo del orden una base de los eeuu por fin en la argentina miguel tenemos una base china una base británica y ahora una de los eeuu si no vamos a la conclusión competencia de monedas competencia absolutamente tenemos que elegir de qué lado o de qué imperio somos hay que elegir a qué imperio ser sometido bajo que imperio ser sometido absolutamente absolutamente estamos en una etapa bueno donde todo se está reacomodando muchas almas bellas muchas almas bellas sé que muchas almas bellas hoy están llorando muchos progresistas hoy en facebook y en redes sociales se empiezan a expresar su repudio bueno ahí roberto navarro puso vergüenza y una foto de mi ley con la ropa militar no le gustó tampoco vergüenza ya directamente lo que hay que ver es cómo gobiernan no no qué ropa se ponen las fotos con los chicos en disney y esa no la pone sí claro es verdad y en qué ahorran estas personas no ahorran en patacones no creo que ahorra le preguntará víctor hugo eso no cómo pasamos del avión de aerolíneas buscando la sputnik a mi ley vestido de militar cierto qué vergüenza cómo pasamos de traer un avión de aerolíneas argentinas cargado de salud a esto a entregarle la parte de atrás a los unidos de norteamérica que vergüenza que lamentable que presente inmundo el que estamos viviendo por favor no me obligues a pasar el peine por archivo estimado jonathan viadio está hablando y sí que está diciendo willy que venían los aviones venían de irán antes también no solamente durísse de rusia tienes alguna prueba para presentar estimado willy cohan alguna prueba está en eeuu la prueba gracias a dios pero hasta ahora no se ha podido demostrar nada ustedes ensucian el de los instructores más cipayos no se consigue esto es un principio de revelación gracias mi ley como brotan los cipayos en radio ribadavia porque en vez de ribadavia no ponen el jingle al ritmo de tan 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 radio ribadavia es la entonación que debería tener este jingle han brotado los cipayos qué vergüenza está todo ok con el departamento de Manhattan en la expensa querés pagar la expensa no no tenés algún problema para ir el fin de semana victor hugo a podés ir maite vos que estás cerca si podés ir y cuidármelo si no hay ningún problema lo tiene como airbnb victor hugo o le da la llave virtual y puede entrar lo puedo alquilar si me lo permitís por ahí un coreano ahora no pero claro como vos ahora sos la vara moral de la república argentina yo lamento que no hayas nacido diez años antes que no hayas podido disfrutar de las miles del éxito sobre todo en los noventa yo lo lamento estimado lucas morando atesorar en moneda dura no victor hugo te tocó esta época de tiktok de streaming donde todo está mucho más repartido de pesos no hay concentración ni dólares así es que vida donde hoy la estrella es nicolás occhiato bueno lo lamento morando lo lamento si marcelo buah jajaja que paso marcelo que paso nada 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 le parece muy bien los occhiato que hay problema con los occhiato no por eso por eso el éxito lo tiene nicolás occhiato por suerte y no lucas operando acá como le dijo a lucas acá siempre hacemos el chiste marcelito que no pudimos vivir los noventa en toda su plenitud y agarramos la mejor etapa del ahorro en pesos agarramos cansado ¿no? agarramos ya devaluadito el país en esta época te obligó a ser trader exacto a diversificar yo agarré la ventana por eso en plena carrera claro por eso es envidia lo que es si no la vi la gastaste toda claro la tocaste la palpaste como que no que lindo es uno a uno bueno y también apareció Malena ayer que fuerte el audio de Malena en el programa C5N diciendo que si la gente sale a la calle y pide un cambio de gobierno y bueno y bueno Sergio usted estaba ahí atrás de cámara ministro ex ministro masa ¿cómo le va? me emocioné de verla brillando brillando nada se quiebra se quiebra se quiebra está mal está mal Sergio ¿qué le pasa a Sergio? de la que me perdí ah claro sí es duro ¿no? pero la verdad es que verla a ella tan fuerte es lo que me da esperanzas y me obliga a seguir adelante la verdad es que es el tiempo de ella y como bien dijo hay que reinventar al peronismo que fuerte esa frase ser autocríticos detrás de Malena Galvarini sí ah ¿es la nueva conductora? sí ah la pelota ese tipo que dían eso porque perdieron porque si hubieran ganado no reinventaban nada bueno Malena conducción pero perdió un tigre Malena bueno una cosa terrible bueno pero a ver perdió Patricia Bullrich y sin embargo está incorporada en un gobierno claro sí en ministra se fusionó mirá que acá el cementerio tiene puertas giratorias es verdad es verdad eso tiene razón así que no des muerto a nadie es verdad hace mucho que no habla Sergio ¿y qué tengo para él? nada mejor ¿qué iba a decir? ¿qué iba a decir? hijo todo prendido fue claro, claro por favor la bronca que tiene que me dijeron la bronca y si ayer se lo veía masticando Marcelo tenemos a alguien en línea que cumple años que tenemos que saludar juntos ¿no? en serio y de un compañero de trabajo este y bueno presentalo vos ¿yo lo presento? yo soy bastante poco objetivo para hacerlo bueno yo también soy poco objetivo con él porque lo adoro porque lo quiero porque es una gran persona lo extrañamos ya escucho su risa lo extrañamos un montón lo extrañamos porque es un tipazo porque es buena gente porque se llama Nelson Castro ¡Feliz cumple Nelson! ¡Feliz cumple Nelson! ¡Feliz cumple Nelson! hola Nelson bueno bueno muchísimas gracias Jonathan, Lucas bueno Marcelo con Marcelo tenemos uff historia de 40 años así que muchísimas gracias a todos una enorme alegría compartir este momento con todos ustedes lo venía escuchando estaba la risa con el pase con toda la profundidad de esa foto del presidente de la república que fue una cosa impactante y escucharlo a más en ese sollozo en ese lamento querido Nelson un abrazo y muy feliz cumpleaños gracias Marcelo alegría compartirlo contigo con esta hermosa Rivadavia que nos alberga a todos cuando nosotros nos conocimos estos niños no habían nacido ni Maite ni Luca no claro claro mamita cuente cuente donde se conocieron en Radio El Mundo en Radio El Mundo en 1985 o 86 86 86 casi 40 años casi 40 años cuando existía el DDI te acordás que había que llamar y que era un privilegio ¿qué es el DDI? DDI para llamar al exterior el FBI decís vos esto es deportes en el recuerdo durante el siglo pasado se conocieron en una emisora líder el señor Marcelo Locobardi con Nelson Castro éramos muy convencitos todos yo estaba en Buenos Aires y él estaba en Estados Unidos haciendo su residencia médica o algo así así es estaba haciendo yo la especialidad médica y apareció el tema del SIDA que fue un tema impactante y la circunstancia hizo que yo estuviera allá y además tuviera pacientes y eso generó el interés de la audiencia que generosamente Marcelo supo volcar llamándome periódicamente ¿no? Bueno vos sabés que la historia si me permitís la voy a resumir porque es tan linda y para mí es una historia inolvidable ¿no? aparece la tapa de la revista Time ¿te acordás? con una tapa de color negro con una con una con la palabra AIDS es SIDA en inglés en color rosa ¿no? que era bueno el anuncio de una enfermedad nueva en aquel momento que se había hecho que se había hecho conocida como consecuencia de la muerte de un actor de Rock Hudson ¿no? así es mi productor de la época el señor Alberto Munei ¿te acordás Nelson? grande sí, claro por supuesto que era amigo mío que era amigo nuestro sí, claro por supuesto me dice yo conozco un médico argentino que está en Estados Unidos ¿por qué no lo llamamos? y le dije bueno, ¿cómo no? por supuesto y digo ¿quién es? Nelson Castro bomba digo listo lo sacamos al aire y por supuesto Nelson se volvió un personaje indispensable para la radio en ese momento porque era una época en donde la Argentina estaba aún más desconectada del mundo que ahora claro entonces Nelson empezó a contarnos historias yo no recuerdo exactamente dónde estabas en qué ciudad yo estaba en Cleveland en ese momento yo estaba terminando mi especialidad médica en neurología allí exactamente entonces empezamos a llamarlo habitualmente casi te diría cotidianamente ¿no? entonces sobre el fin de ese año 86 el conductor de la tarde de la radio que era Mariano Grondona se había ido tres meses a dar clase a Harvard ¿no? claro ¿de qué estaré? qué nivel ¿no? no, qué nivel bueno, entonces el señor Marín que era nuestro jefe me pide si yo podía conducir la mañana y la tarde ¿no? ah, mira entonces ya llegamos a, no sé ponerle al 29 de diciembre ya no teníamos ya no teníamos de qué hablar ¿no? hacíamos seis horas de radio por día ¿no? entonces lo invitamos a Nelson Castro al estudio ¿no? y viene una tarde a compartir vos habías venido a ver a tus padres si yo no me equivoco ¿no? yo estaba a punto de venir al país pero había hecho una breve pasada por acá por Buenos Aires entonces lo invitamos al programa y Fernando Marín tenía una costumbre que por supuesto ya no existe más que era que se dirigía a los funcionarios empleados conductores productores de la radio por un por una especie de walkie talkie un handy por un handy que él tenía en el auto y en su casa y en la radio espectacular ¿me acordás? espectacular había unos donde sonaba la voz de Marín como nosotros lo habíamos puesto en secreto Longobardi está despedido gran hermano ¿no? tiene este Nelson Castro me gusta iba por el pasillo por ejemplo y aparecía la voz de Marín en los pasillos era un hermano entonces termina nuestra charla con Nelson y Marín empieza a hablar por el por los parlantes de la radio ¿no? ¿y qué dijo? contraten a Nelson Castro fue así muy bueno y así fue excelente y ahí empezó y no paró nunca nunca increíble historia increíble historia no sé historia por eso me da mucho placer compartirla con Marcelo por esto y con la generación nueva que vos representabas Jonathan junto con con Lucas ¿no es cierto? la generación ni ni somos nosotros ni estudia ni trabaja ni lee nosotros sobramos totalmente pero escúchenme antes de hablar de mí yo quiero aprovechar este momento fantástico porque ustedes no lo tenían al presidente de la república no es una ocasión enorme porque todo lo que él venía hablando con ese con ese uniforme con el encuentro con la general de la rilla es para mí un privilegio porque en este momento coincido coincido feliz cumpleaños ¿cuántos presidentes te cantaban el cumpleaños? primera vez que un presidente me canta el cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños happy birthday to you Nelson costra no va a ser la primera y la última Nelson ya se puede sacar todo ese coso militar ya está Javier si querés te regalo mi campera militar Nelson digamos no lo veo Nelson no no además no me entra así que no me entra se lo agradezco pero estaba contento vas a parecer digamos o sea un muñequito me gustaría verte con esa cantera y con la chalina arriba así que muchas felicidades en tu día Nelson muchas gracias muchas gracias ¿estás contento? ¿estás bien? sí estoy bárbaro ¿estás contento? ¿estás contento? ¿se va a subir un F-16? ¡epa! ¿cómo? ¿qué dice Willy? se escucha algo de fondo algún regalo algún regalo para Nelson ¿una TN le podemos conseguir? ¿dos o tres palos verdes? regalo no no por favor una pautita no 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 hay plata no hay pauta nada nada olivos una fiestita no olivos tampoco no hay más fiestas es al revés ¿a qué hora caemos a tu casa? ah mirá Nelson podríamos hacer un asado ¿no? tenemos pendiente lo tenemos pendiente y lo podemos sumar a Longobardi sí lo tenemos pendiente ya lo vamos a hacer sí por supuesto así que el encargado es Lucas sí es verdad así que por supuesto yo quedé a cargo del operativo comida perdón Nelson me voy a ocupar me voy a ocupar en las próximas semanas vos tenés que organizar un asado de los tres programas el programa de Longobardi el programa nuestro y el programa de Nelson Castro me encanta me encanta estamos con los agentes perdiados por distintos lados no importa vamos a armarlo lo hacemos virtual me encanta escuchame Nelson vos podrías poner la casa somos 14 más o menos no hay problema yo como poco por suerte vos sabes una de las grandes novedades del periodismo argentino de los últimos años saben que es la risa de Nelson la risa de Nelson que es una novedad una novedad televisiva porque quienes conocemos a Nelson Cantor desde hace 40 años no conocíamos este aspecto conocíamos otros aspectos de Nelson su predilección por la música su condición de pianista su interés por dirigir orquestas su pasión por escribir libros sobre la medicina y la política pero no conocíamos su risa y bueno yo creo que eso se lo debemos a Nelson K me parece ¿qué le pasa? cálmese y es una risa viste que hay risas y risas es muy contagiosa absolutamente yo cuando quiero levantar el día pongo se acuerda de la mesa pero pare de reírse se tentó pero la mesa de Juana Viale que se tentó por el tatuaje de Ulises Bueno que se había tatuado en la mano está loco está loco Nelson Cácer se tatuó una flecha en la mano no Nelson por favor bueno fue así fue así una flecha ahí a vos ¿en serio? chinchas te cuento algo yo durante mucho tiempo vi TN por la tarde no por las noticias por Nelson sino por la risa de Nelson claro es tal cual y Nelson lo sabe yo se lo he escrito la risa de Nelson es lo más genial que hemos visto en la televisión extraordinario extraordinario ¿cuánto hora es lo que nos sentamos en el pase con la risa de Nelson? que no conocíamos tampoco la risa de Nelson era espectacular estupendo estupendo acá un productor dice aquí Nelson toca el piano y nosotros bailamos en su piso 12 a ver cuando nos invitan queremos ir al piso 12 9 y media está bien Nelson que caigamos más o menos la noche ¿a qué hora te caemos? sí pero encantados encantados chicos así que le mando un saludo a veces lo que son los estereotipos porque por supuesto a nosotros nos toca nos toca la realidad que te da para poco motivo de risa y realmente la incorporación de Ariel con la genialidad de Nelson permitió mostrar esto y la gente entonces te dice bueno pero usted se ríe le digo mire sí me río como todo hay cosas que hacemos soy un ser humano pero lo que es un estereotipo ¿no? pensaban que no te reías Nelson claro claro sí claro bueno hay gente que me decía yo creía que usted no se reía le digo mire sí me río como duermo le digo voy al baño hago las mismas cosas que hacemos todos de eso se trata ahora voy a subrayar si me permiten otro aspecto de Nelson porque yo tengo mucha admiración por la gente que tiene un carácter multifacético ¿no? o sea Nelson es capaz de reírse y de contagiar a medio país con su risa claro pero no hay que olvidar que Nelson hizo una de las mejores notas televisivas que yo he visto en la Argentina en los años ¿cuál? y esto va en serio no es broma y hay que hacer esa nota que fuera nota Nelson al médico que intentó resucitar a Perón ah sí 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 de los médicos que intentaron salvar a Perón yo no recuerdo el nombre de ese médico sí sí fueron los doctores el doctor Cosio Hijo sí y el doctor Seara que fueron parte de ese equipo médico que contaron con ese dramatismo o sea que eso está en documental y probablemente algo se vuelva a remitir este año que se cumplen 50 años de la muerte ese reportaje fue histórico histórico fue inolvidable cuando el doctor empieza a contar en el reportaje de Nelson Almeida a este doctor las cosas que hacía López Rega sí sí tremendo uno de los grandes reportajes que yo he visto de la que estuve en la televisión o de la que estuve en la televisión sí sí fue un gran trabajo documental que trabajó ellos contaron por primera vez en televisión después creo que no no dieron más ninguna entrevista que fue algo impactante porque además lo que te cuenta esa nota y cuál más fue la mejor de tu vida esas notas te marcaron a vos sí esa fue muy interesante bueno por supuesto que haberle hecho la entrevista por primera vez a un papa hablando de sus algo es una cosa inevitable histórica porque fue la primera vez que un papa habló abiertamente de sus olivos y yo creo que va a ser la última no creo que eso se repita fue una cosa increíble increíble por lo que dijo además sobre todo porque hablar de su salud psíquica no eso fue una cosa digamos insuperable muy difícil de superar me queda marcado y después como otras cosas por supuesto que las coberturas de guerra y bueno sí la última en charnovil qué sé yo totalmente esas cosas son son insuperables y a veces la vida me parecen increíbles y se las agradezco a la vida y compartir el pase con nosotros eso creo que es una cosa genial este pase es una cosa fenomenal la gente estoy hablando con ustedes y están llegando los mensajes lo cual demuestra el nivel de audiencia que tienen la radio que tienen ustedes Jonathan Marcelo y demás y lo que genera este espacio y sabés lo que valora además la gente en forma notable gente del medio además que me está escribiendo la digamos la integración no es común generar este nivel de empatía y afecto no es común recordando a Nelson a quien yo he seguido mucho hay otra nota que creo que abarcó la carrera de Nelson y vos te vas a acordar seguramente que fue probablemente no tan relevante como esta que estamos mencionando ahora la del médico de Perón o la del Papa pero que fue un yo entiendo que fue un antes y un después en tu carrera que fue la noche de la operación de Menem de la carótida ¿te acordás? ah sí sí ese fue fue una bisagra sí sí efectivamente porque aquella noche anoche fue además fue porque fue fue muy difícil yo le debo agradecer a Marcelo Jonathan y Lucas a Mariano Grondona a quien siempre recuerdo que estaba en ese momento la clave era su apogeo porque eso tocó justo ese día en el cual el programa iba al aire y había todo un tema porque mucho no se sabía sobre lo que pasaba con la salud de Menem y el destino y la fortuna quiso que quien lo operara la eminencia una luminaria de la cirugía cardiovascular mundial el doctor Juan Carlos Parodi precisamente había sido instructor de una de las rotaciones que yo había hecho en Cleveland cuando estaba en Estados Unidos así que yo lo conocía a él y por supuesto lo llamé y tuvo la gentileza de atenderme y él me contó lo que estaba pasando y lo que iba a suceder sobre todo ¿no? y siempre recuerdo la anécdota porque la que está con la Marcela la trastienda de la los hechos siempre tienen una trastienda que a veces es interesante porque me llama ese día Miriam Pasarello para decirme mira Nelson mira Nelson vamos a hacer una mesa redonda para debatir el tema de Menem y le digo mira no hay que hacer una mesa redonda hay que darle información entonces Miriam me dice sí pero nadie sabe entonces yo le digo mira sí yo lo sé le digo y entonces por supuesto al toque me llama Mariano con esos razonamientos que él tenía y dice Nelson pero póngase una mano en el corazón vos no vas a estar mirando el país usted realmente lo sabe le digo mire Mariano yo lo sé le digo pero usted no tiene por qué invitarme le digo no hay ningún problema invite a otro entonces con esos razonamientos Mariano dice no Nelson pero cómo me voy a quedar yo si usted sabe lo que le está pasando yo lo tengo en mi programa y no lo vamos a saber y yo voy a estar dando una información equivocada sabiendo que usted la tiene ¿no? entonces me dice pero claro me dice yo me hago también esta pregunta ¿cómo sé yo que usted sabe lo que está pasando? claro claro y le digo mire Mariano ahí le digo mire tendrá que confiar en mí pero si no no se preocupe claro claro totalmente y efectivamente eso fue le digo mire entonces está pasando esto me acuerdo que estaba Cohen ahí y demás escuchaba eso y decía mire me estoy enterando de cosas que no sabía y efectivamente después terminamos de comentar justo termina la operación y aparece en Feli y el doctor Palodi contando eso eso fue un quiebre en mi carrera periodística pero fue el hecho que llevó a que yo dejara de ejercer la medicina claro porque el medio es tan validante Jonathan, Marcelo y Lucas que la demanda médica se quintuplicó mirá ¿no? entonces quería que lo salieran a vos claro todo el mundo te pedía a vos mirá qué espectacular exactamente un gran maestro de la medicina que yo tuve y de la vida el doctor Nicolás Davalle me dijo mirá Nelson vas a tener que dejar la medicina porque tu carrera periodística con esto termina de despegar y la va a contaminar la va a contaminar y no vas a poder hacer las dos cosas y si las haces un día vas a tener un problema y así que al año dejé la práctica de la medicina como consecuencia de ese yo recuerdo mucho aquella noche porque fue efectivamente una noche crucial había que explicar eso dramática hermoso perdón Johnny acá tenemos querido Nelson contabilizada toda tu carrera nos acordamos de todo es muy bueno el registro el google Nelson querido feliz cumpleaños te queremos no tengo todo en la cabeza te lo juro lo sé lo sé lo sé lo sé te lo agradezco bueno feliz cumpleaños bueno Jonathan Lucas Marcelo y a todo el equipo allí Ariel a todos muchísimas gracias por este momento un aplauso feliz cumple Nelson feliz cumple Nelson adoramos Nelson 8 y media 9 te caemos en casa chao chicos chao